Doctor, José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Y como siempre, pues nos trae un momento que es entre un oasis, entre un remanso y entre una cicata al corazón y a la cabeza. ¿Cómo estás, querido José Antonio? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Lo ves aquí en martes, Joaquín. A ti y a tu aludito. Como todos los martes, del gusto para todos nosotros el oírte, José Antonio. ¿Qué traes hoy? Joaquín, quizás algunos en el auditorio, quizás, no sé si tú la llegaste a ver hace algunos años, una película que se hizo muy famosa que se llamó La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, 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 la vi, sí. ¿Recuerdas? Sí, claro. Con Robin. Bueno, pues en esa película se mencionaba mucho un concepto, Joaquín, el concepto de carpe diem, que significa aprovecha el día, ¿no? Bueno, entender esa grandeza, Joaquín, de lo que significa aprovechar el día. Esto estamos, pues, viéndolo hoy, Joaquín, en un momento en que vimos una circunstancia muy complicada. Nunca como ahora habíamos vivido los niveles, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de ansiedad y de depresión que tenemos actualmente. La depresión, para el auditorio, los que de alguna manera, y ya alguna vez lo hemos hablado aquí, lo quieran ver con un poquito más de detalle, es el estar atado, digamos, heridas del pasado. Tiene que ver con el pasado y estar atado a él. Y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Esos pensamientos que nos vienen de manera insistente sobre cosas que pueden ocurrir, que nos quitan la paz, que nos hacen daño desde ese punto de vista. Se dice que las personas normales tenemos entre, increíblemente, 18 y 20 mil pensamientos todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que sean tantos? Porque la mayor parte de nuestros pensamientos son en el área subconsciente. Y resulta que muchos que nos preocupan, la gran mayoría de ellos, suelen, Joaquín, no ocurrir. Y sin embargo, los vivimos como si fueran reales. Y eso hace, entre otras cosas, que los llevemos a nuestras emociones y a nuestra salud. Vivimos, Joaquín, entre el pasado y el futuro. Y nos olvidamos de que en el presente es justo donde está la felicidad. La mejor definición posible de felicidad es vivir de manera equilibrada y sana en el presente. Cuando citaba Carpe Diem, se refería esta película a una frase de Horacio, aquel poeta latino, que en sus odas, en su poema número 11, termina diciendo esta recomendación. Carpe Diem Quom, Minimum Credula Postero, que significa aprovecha el día y no confíes en el mañana. ¿Qué grandeza hay en el momento actual? Y aquí quiero decir una cosa, Joaquín, que es importante con la interpretación del Carpe Diem. Muchas personas interpretan el Carpe Diem como tener un placer máximo y dejar de pensar en el futuro. Casi, casi como si fuera una manera de dejar nuestra vida en el momento del placer actual y olvidarnos de la responsabilidad que significa la vida con uno mismo y con los demás. Y esa es una interpretación inadecuada. Aprovecha el día, es lo que dice Horacio, que significa aprovecha, entiende la profundidad de lo que significa el presente, de toda la potencialidad de lo que estás viviendo hoy, aquí y ahora. El pasado ya no lo tienes, el pasado ya fue. El pasado cuando mucho te ayudará a reflexionar, te ayudará a aprender de lo bien hecho y de los errores cometidos. El futuro no ha llegado y no sabes ni cuándo ni cómo va a llegar. Lo único que tenemos, Joaquín, es ese presente, el eterno presente. Ese presente, el que va decidiendo en la manera en que lo afrontamos cómo será nuestro futuro. En la manera en que nosotros nos enfocamos precisamente en ese presente, en la medida en que nos metemos al presente, estamos definiendo de manera automática lo que es el futuro. Y eso, ¿cómo lo hacemos, Joaquín? Pues viendo de poner toda la atención ahí, toda la atención en lo que vivimos. Hoy vivimos en la sociedad actual una disociación. En muchas ocasiones, en vez de vivir en el ahora, vivimos pensando en otros, en otros yos, en otro futuro. Vivimos desdoblados. Y eso se ha agudizado muchísimo en la sociedad actual. Cada vez más vivimos menos el presente. Si hace algunos años, en una gran ciudad, le hubiéramos preguntado a una persona con prisa por la calle, porque va caminando rápido, oye, ¿por qué llevas prisa? Muy probablemente nos pudo haber dicho, llevo prisa porque voy a este lugar, porque no llego, porque me quedan pocos minutos. Si yo oye a una persona que lleva mucha prisa, pienso en la Ciudad de México, le preguntamos, oye, ¿por qué llevas prisa? No va a tener en muchas ocasiones respuesta. Simplemente vive volcado y fugado de lo que está ocurriendo en este momento. Está pensando en lo inmediatamente posterior, y la vida se le empieza a hacer líquida entre las manos. Empieza a tener una necesidad general por llegar a algún lado, huir siempre de donde está. Eso, Joaquín, se ha vuelto una gran pandemia en todos nosotros. Y qué importante es, en un momento determinado, poder regresar al presente. Regresar al presente. Regresar al presente tiene dos enormes ventajas. La primera es aprovechar el momento y no desperdiciarlo. Darle sentido. Muchas veces la vida y las cosas importantes se nos van sin que nos demos cuenta. Esa vida que muchas veces es lo que estamos esperando que ocurra, cuando en realidad es lo que está ocurriendo. Y esto, Joaquín, tiene mucho que ver con la profundidad de nuestra evidencia. Y lo segundo, Joaquín, también cuando vivimos el momento presente, es que logramos vivir con mayor tranquilidad, con mayor paz interior. No estamos totalmente volcados pensando, ¿qué nos ocurrirá mañana? ¿Cómo vienen las circunstancias? No estamos vivos, sino que entendemos que el día de hoy tenemos un tesoro. Estamos vivos. Tenemos a gente que nos quiere alrededor. Tenemos trabajo. Tenemos circunstancias. Una cosa que siempre también tendríamos que pensar en este sentido, Joaquín, es otra frase latina, que alguna vez aquí la he comentado. Memento Mori. Somos seres temporales. Somos seres mortales. Vamos a llegar en un momento determinado al fin de nuestros días. ¿Y qué nos gustaría que dijera en nuestra lápida, que dijera nuestra biografía? ¿Que nos dedicamos a qué? ¿Cuánto tiempo dedicamos al momento presente a las personas que tenemos cerca? ¿A las cosas verdaderamente importantes para nosotros? ¿Cuánto tiempo lo desperdiciamos pensando en lo que seguía más adelante, fugándonos hacia el futuro? Por eso yo quisiera dejar, Joaquín, cuatro consejos que son seguidos al auditorio, que ayudan mucho a esto de vivir el momento presente, este carpe diem tan importante en la vida. El primero es hacer un inventario de los pensamientos que tenemos todos los días. Para todos estos consejos nos tenemos que dar un espacio de reflexión, un espacio, un momento de tranquilidad. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuánto tiempo del día se nos va pensando cosas inútiles, cosas que nos preocupan, cosas que al final del día nos van a llevar a donde no queremos ir? En un segundo punto, un segundo consejo, ya que hemos visto los pensamientos, pensemos en nuestra vida. ¿Qué hemos logrado al día de hoy? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que nos pone orgullosos? ¿Qué es lo que le da sentido y propósito a lo que hemos hecho hasta este momento? El tercer punto, teniendo lo que hemos hecho y lo que pensamos, es decir, ¿y qué es lo importante para mí? Realmente, hoy en mi vida, ¿qué es lo importante? Y me voy a dar cuenta y voy a descubrir que muchas cosas que estoy haciendo probablemente no me estén llevando a ningún lado. No sean las más relevantes, no sean las que yo realmente quiero y necesito para ser feliz. Y la última, Joaquín, el cuarto consejo con el que cerramos es recortar todas aquellas cosas que no nos sirven para ir a donde debemos ir. Porque, Joaquín, en la vida, en la vida, muchas veces estamos donde estamos, pero no vamos a donde queremos. Carpe diem es ir a donde queremos ir, no donde la vida nos va a llevarlo, Joaquín. ¿Sería esta la reflexión del día de hoy? ¿Cómo la ves? Pues me dejaste girando, como siempre. Es que tienes razón, pero es que alguien nos lo tiene que decir como tú. Luego pensamos puras tonterías, y además tonterías que nos llegan a envenenar, ¿no? Así es, Joaquín. Fíjate que cada vez está más demostrado que, inclusive en muchos lugares de salud pública, hace poco lo publicaba una directora de un centro de salud muy importante en Londres, enfermedades físicas que no tienen una explicación, más del 30%, decía ella, de los pacientes. Y escribí un libro, por cierto, muy recomendable, que se llama Todo está en tu cabeza. ¿Cómo esos pensamientos nos afectan en la vida, Joaquín, que nos producen enfermedades físicas? ¿Y cuántas veces esas enfermedades físicas son las que nos están realmente taladrando, que no tienen una explicación? Y es precisamente por esos pensamientos. Y pensamientos, Joaquín, que al final del camino no nos llevan a nada. Es un desperdicio de tiempo y de lo que tenemos, que es nuestro eterno presente. Lo único que siempre tenemos, Joaquín, siempre, es el presente. Ese premio, ese regalo de la vida que es el presente y que muchas veces es el que menos valoramos. Una vez dijiste, José Antonio Lozano, y es que, ¿cómo era? Que de las preocupaciones que tenemos, solo el 10% de ellas se convierten en realidad o algo parecido. Es correcto, Joaquín. De los pensamientos que tenemos, de todas esas preocupaciones, más del 90%, ese es el dato, no ocurren, no pasan. Pero las vivimos como si fueran reales, Joaquín, y nos hacen daño. Como si las hubiéramos vivido y a ese nivel afectan a nuestro organismo. Totalmente así es. Por eso... Y afectan a los demás, a los que viven contigo. Claro, claro, porque una persona que vive con depresión, que vive con ansiedad, es una persona que, al no tener esa paz que irradia alrededor, que es lo que atrae a los demás, que es lo que permite relaciones profundas, no solo rechaza, sino que daña a los demás. Les hace un profundo daño, Joaquín, transmitiéndoles estados negativos, transmitiéndoles momentos de enojo, de explosión del carácter. No, Joaquín, eso está clarísimo. Una persona que vive con ansiedad, se vuelve casi intratable. Bueno. Pues gracias, querido José Antonio. Yo quisiera que estuvieras todos los días, cara. Yo qué te digo, este es mi día favorito y además me la paso también que, bueno... Yo también, es el mío. Es el mío porque participas tú. Muchas gracias. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo muy grande. José Antonio Lozano Díez, el doctor José Antonio Lozano Díez, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y también del IPADE. Y del IPADE. Voy a...